Música Solamente a mi me queda que decirles que sean ustedes bienvenidos a este municipio que requerimos de la ayuda del señor secretario de la inversión para Acapulco que es muy importante y bueno la inversión que le pidan para Guerrero pues será a cargo del ciudadano gobernador. Bienvenidos, bienvenidos señores a su casa, a Acapulco, al municipio. Gracias. El licenciado Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes. A la primera caseta me pongo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!